Déjame que me vaya, al fin ya no me quieres He visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme, que puedo hacerte mal Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Convéncete mi vida, que no hay amor eterno Y conste que me olvidas, primero tú que yo El corazón no sabe, cuando el olvido llega Pero presiente todo El corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor El corazón no sabe, cuando el olvido llega Pero presiente todo El corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor No nos hagamos tontos, lo nuestro amor No nos hagamos tontos, lo nuestro amor